Y a punto de inaugurar las luces de aquí de Sueca Literata Zorin, la falla que más primeros premios de iluminación tiene. Y además de un gran fallero que impulsó este concurso, hizo lo que no estaba escrito don Bernardo Morosoli. Y este año la nieta por la fallera mayor infantil. ¿Qué te parece a punto de inaugurar esta luz? Pues estoy un poco nerviosa y... Por lo que hizo tu abuelo por las luces. Y Andrea, que tú ves de Catarrocha, pero estás muy ilusionada en esta falla de Sueca. Muy ilusionada estoy de ser fallera de esta comisión. ¿Cómo es vivo en esta comisión en el cor de Rusafa? Pues con mucha intensidad, porque tantos monumentos como el espectacle que hacemos de llum, todos los años, tienen muchísima acollida, como podéis ver. ¿Y de llum qué anemos a hacer? De llum anemos a hacer una ansesa, Colorines, que seguro que no va a deixar indiferente a ninguno. En homenaje al Titi, Colorines, 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 que además el Titi vivía aquí, muy cerquita, en el barrio de Rusafa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo va la falla infantil, bien? Sí, muy bien. ¿Y de la llum, tú ya has visto otro proyecto? Yo lo he visto, la falla, y hemos visto el vídeo, y está muy chido el proyecto. ¿Os falta ya muy poco para que digáis qué vais a decir, señor? Bueno, en teoría, deberían decir, señor técnico, pot encendre la llum, pero bueno, anem a apretar un botonet, se va iluminar tota Rusafa, seguro que sí. Tota Rusafa, la nit es farà día, que gracias a esta iluminación especial. ¡Gracias! Abel, Abel, un buen y gran amigo y a más delegado aquí de medio. ¿Cómo va a ser la iluminación que van a disfrutar los valencianos, de gente de fuera que venga a la sueca literata Zorin? La falla que más primeros premios de iluminación tiene. Así es, son 24 los que tenemos, esperemos conseguir esta noche el 25. Una iluminación tradicional, que recuerda las arcadas que se plantaban en Rusafa en los primeros años de inicio de la iluminación, pero al mismo tiempo innovadoras, con unos colores totalmente del siglo XXI, y ese es el lema de esta iluminación, colorines, con ese homenaje que hemos querido hacer al Titi, también vecino de Rusafa, y muy querido por toda Valencia y por toda Rusafa, con más de un cuarto de millón de bombillas y 36 arcos en toda la demarcación de Sueca. Y de nuevo el barrio de Rusafa, además de su uso falla, está en este caso de especial Sueca Literata Zorin, atraídos también por esa iluminación. ¡Suscríbete al canal!